Quiero envolverme en tus brazos Ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser No borrarme de ti, no, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los infiernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Frágil de papel, como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti 中 and the power Na-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer la bondad Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna